Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Esta vez yo pensaba Que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Que extrañas mis caricias Y cuanto te decía Tu cuerpo está temblando Ya está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida más Yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Más ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Sé que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresarán Cambiarías otra vez más Todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiarías Que eras paloma Que con otro volarías ¿En dónde están tus alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando tú eras mía Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida más Yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy lo sepas Más ya no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresarán Cambiarías otra vez más Todavía estoy vivo Aún estoy de pie Un saludo